Hola, ¿cómo estás? Pues aquí preparándome para la aventura. Desde mañana empezamos a viajar por diferentes partes de México. Vamos a tener la oportunidad de estar mañana en Tampico, vamos a seguir en Aguascalientes, Guadalajara, buscamos llegar hasta Morelia. Y bueno, esto es una meta que me habían puesto a principios de año, de poder estar en diferentes partes del país, poder trabajar en negocio y no tener que estar atado a un solo lugar. Entonces, a principios de año me lancé, tuve la oportunidad de estar viviendo en Monterrey unos cuantos meses, después de ir unas semanas en Tampico, pero tuve que regresar a Reynosa para continuar con algunas cuestiones del negocio. Hoy continúo con esta idea, quiero demostrar que ahora la tecnología nos da las herramientas necesarias para poder estar donde queramos, poder hacer lo que realmente nos gusta y así sobrevivir en donde sea. Entonces documento esto para que te des cuenta que se puede, de que no tenemos que estar atados a los paradigmas y a las mismas costumbres y maneras de vivir que las que tenían nuestros abuelos o nuestros padres. Entonces, me lanzo a esta aventura, voy a estar compartiendo, tú que me sigues aquí en YouTube o me sigues en Instagram o Facebook, voy a estar compartiendo cómo se va desenvolviendo todo esto para que te des cuenta que sí se puede. Hoy he logrado arreglar y dejar en orden todo lo que puedo, desde el negocio aquí en Reynosa, como los negocios que tengo en Internet, para seguir trabajando desde aquí, desde el teléfono o desde la computadora, desde una laptop. Entonces, pues te quise compartir esto, de verdad te agradezco que seas parte de esta nueva etapa en la que vengo trabajando y en resumidas cuentas es eso, que te des cuenta de que se puede, que si tienes una meta, que si tienes un sueño, un objetivo y te enfocas, estudias, trabajas, te disciplinas, definitivamente se puede lograr. Entonces, quise compartirte esto, te voy a seguir compartiendo más de la aventura que estoy por iniciar y pues ya sabes, como siempre, un abrazo súper fuerte y el mejor de los éxitos. Que estés bien.